Un equipo se ha desplazado a la presentación nacional de la quinta generación del Lexus RX, un pionero dentro de la marca como abanderado de la tecnología híbrida de Lexus. Conocemos la versión manual del Toyota GR Supra, un vehículo que os permitirá sentir sensaciones únicas. Y en el apartado de competición, esta semana os ofrecemos lo mejor de los rallies y del enduro. Asistimos a la cuarta edición del rally de Pontevedra y, por supuesto, también nos montamos en la moto de la mano del enduro de Piñor.